Hola, buenas Buenas mañanas Bienvenidos a un nuevo directo Aquí de Animal Crossing, directo mañanero Con esta voz levantada Hace un ratito Vamos a directar, vamos a ir a por Navos Que acaba dentro de 50 minutos Necesitamos conseguir dinero porque no tenemos dinero Así que tenemos que ir corriendo a todo Así que como siempre, a todos los que estáis por Youtube Viendo este vídeo, les he quitado el canal de Twitch Para que os podáis, me podéis seguir gratuitamente Aquí abajito, más información tenéis en el enlace Y ya está, y los que sois de Twitch Pues que tenemos un canal de Youtube, historias y movidas Cosas varias, así que let's go Let's go, let's go con Animal Crossing, como digo, rapidito Que no tengo vallas, es que ayer en la cama Dije, pero si me gasto todas las vallas en la cuesta esta Y ahora a ver como compro Navos Pues cosas muy inteligentes Así que vamos a ir pescando bichos Vamos a ir pescando peces que no tenemos de mañana Que es el primer directo mañanero que hago Y de hecho es la primera vez que juego por la mañana Animal Crossing Así que vamos a capturar peces que no hemos capturado nunca 11 y 10 de la mañana Buenos días a todos Son las 11 y 10 del domingo 5 de abril de 2020 Y ahora pasemos al boletín informativo de hoy Ha llegado una nueva residente a la isla Se llama Marina y estamos encantados de acogerla Me hace mucha ilusión que más gente se anima a vivir en nuestra querida isla Pues esto es todo por hoy, disfruta de la vida en la isla ¿Y a usted la cuesta no se ha hecho o qué? Hola Guillermo Rey, ¿qué tal tío? Bienvenido al directo Bienvenidísimo Vale, como digo Vamos a... Yo tengo por aquí, vale, cositas, maderas, historias Vamos a abrir... Estos son los discos de Totake que yo creo Totasalsa Vamos a colocar ahora Nook Inc Uno residente se ha mudado, vale, me dan la pasta Vale, tengo 11.000, mira 29.759, rango B Ha llegado a 20.000 puntos, simplemente una recompensa Perfecto, pillamos el regalito Ahí está Y nos vamos, vale Ahora Voy a venir un momento a casa, vamos a dejar cositas Y vamos a darnos prisa, vale Tenemos hasta las 12 Para pillar los nabos Entonces tenemos que ir súper raudos Y veloces Vamos a guardar Estas cositas Mantra estero Mantra estero Esto es lo que vendimos el otro día Que hicimos ayer, bueno Ayer hicimos antorchas Para Poder vender Vale, esto lo abrimos Tú Estero Lo abrimos Que me han regalado, por cierto Placa de bronce Vale Creo que esa es la placa A ver Conocer la pared Vale, tenemos la bandera Tenemos la placa de Habrá que conseguir Hola, Manuel, ¿qué tal, tío? Bienvenido Tenemos que conseguir la placa de diamante O de lo que sea Disculpadme por mi voz Por la mañana Pero es que soy un poco camionero Por la mañana Ahí, estábamos colgando poco a poco Todos los discos Y al final quiero tener Todos los discos por ahí Vale, vamos a pillar Antes de nada El tirachinas Ahí al bolsillo Así que, hala Vamos a Hacer cosillas por la mañana Yo estoy totalmente Zombie por la mañana O sea que Disculpadme Pero estoy zombie Que te cagas Vale, tenemos Mira, vamos a pillar Vamos a pillar Los cocos Para poder venderlos Que están caretes Seguramente Vamos a pillar Vamos a ir a la zona de naranjas A ver si hay naranjas A ver si las hay ya Bueno, vamos a pillar también El saco De dinero Ey Vamos a pillar Todo lo que podamos Tenemos que pillarlo Bueno Sí, creo que la pillamos Bueno Ahí está ¿Esto es nuevo? Una mariposa con mitad de papel Está a otro nivel Vale Anda, hola, Flogar ¿Sabes que ahora yo también vivo aquí? Sorpresa, tesoro El destino hizo que nos encontráramos En esa isla Y me alegro muchísimo Vale Libélula Esta es nueva también Tiene pinta de que es jodida de coger Vale, perfecto Vale, pues como digo Por la medida temprano Vamos a pillar cosas ¿Vas a hacer otra playa privada? Eh, sí Pero en un futuro O sea, en un futuro Es lo que comenté ayer Vamos a hacer Playa privada Pero en la parte de arriba Vale, va a ser Eh, voy a hacer mi casa arriba En la parte Bueno, es maldísimo Vale En la parte de zona norte Haremos ahí nuestra casa Con cascada y con escaleras Y con todo súper chulo Pero de momento Eso va a ser más adelante Porque tenemos que mover todo Y ahora mismo no puedo Vale, está la de los nabos ¿Vale? Como digo Estás solo Hasta las Hasta las 12 Así que tenemos que esperar Tenemos que esperar Que sea menos 10 O por ahí Para poder pillar Todo lo posible Y Y sacar dinero Porque no tengo dinero Ahora mismo O sea, no tengo Nada de dinero Es totalmente Fuck it Fuck it Es fatal Así que vamos Así que vamos A por nabos De hecho me gustaría Pescar también O sea, recordarme Soy de cuarto ¿Vale? Cuando sea menos cuarto Media horita Si se me olvida Ponerme en el chat Que se me va la olla Que se me va la olla Y como se va El otro día se me fuera De los nabos Y no quiero que se me vaya otra vez O sea, quiero pillar nabos Como digo Vamos a pescar Pececitos de día Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Vale, un palgo rojo Nada Mariposas Todo lo que sea posible Para sacar dinero Es que no tengo Así que vamos a inspeccionar Toda la parte de la isla Por cierto Bueno, vamos a Vamos a sacar también Oh, mira Otro grillo aquí Eh Saltamontes Bueno, que den un poco de dinero Pero bueno Que me den lo que sea ¿Sabes? Porque es que no tengo Esto también lo vamos a hacer Básicamente Porque hay una que da dinero Creo que es suficiente Bueno, es que es eso Es que anoche En la cama Dije, joder Digo, mañana tengo que Tengo que levantarme Y hacer directo Por la mañana Para comprar Y dije, pero Me he gastado Todo el dinero En la rampa ¿Cómo voy a comprar nabos? Así que Como digo Tenemos media hora Exclusivamente Media hora Para Para conseguir Todo el dinero posible De la No sé De cualquier manera Vendiendo Vendiendo todo O sea, pillando Todos los bichos que podamos Eh Pescando Bueno Mira otra botellita de estas Pillando Todos los O sea Todos los bichos Pescando todos los peces Que podamos Consiguiendo todo El dinero Que podamos De ahí De las piedras Lo que sea Lo que sea Así que Let's go Aparte Como digo Es la primera vez Que hago directo Mañanero Con lo cual Me van a salir peces Y bichos Que no hay Que no hay cuando Hago directo por las tardes Y me va a venir bien Así que así pescamos Bichos Quiero ir al río Quiero ir al río Tortugas Quiero ir por la mañana Tarántulas no hay Manuel Las tarántulas salen Solo por la noche Lo pensé ayer Digo, joder Me voy a una isla A ver si hago tarántulas Y tal Pero es que solo hay por la noche Entonces tampoco puedo Así que es esto Cazar mariposas Y Y básicamente eso Pero Y pescar peces Pescar peces Y sobre todo Que he visto yo Que da más dinero Si hay una piedra Que da dinero Bastante Siempre hay una Que suelta dinero Luego encontrar El agujero del dinero También Y así tenemos que andar Así que Let's go Ya digo En media horita Para conseguir dineros Tenemos Hey ¿Quién nos sigue? Pieju12 nos sigue Muchísimas gracias ¿Qué tal? Hola Soy nuevo Bienvenido al directo Espero que lo disfrutes De buena mañanita Gracias por ese follow Muchísimas gracias Vale, lo dicho Vamos a A farnear Dineritos No sé si tengo en casa algo También te digo No sé a cuánto están los nabos Es la primera vez que lo pillo La semana pasada No se me olvidó Sino que leí en internet Que era hasta las 12 de la noche Y no Era hasta las 12 de la mañana Con lo cual Me quedé sin Sin nada Me quedé sin nabos Y son muy importantes Porque te dan bastante dinero Con ellos Hay que traficar con ellos Hay que Eh ¿Cómo se llama esto? Eh Es como invertir Porque los nabos no se pueden comer No sirven para nada Nada más que para invertir Entonces tienes que comprar Muchos nabos Todos los que puedas Y hay un día Que Eh Están súper caros Entonces el día que están caros Se venden Tienes que mirar A cuánto están los nabos Van cambiando cada día Entonces si no es en tu isla Es en otra Así que tienes que ir mirando Y con eso como digo Vas Sacando pasta Es como una inversión Es como Eh Como se dice Invertir en bolsa Conviértese en En nabos En la bolsa de los nabos Y nada Y a navear Ahora suerte Espero Eh Vamos a ir a la zona De las manzanas Y de las naranjas Y de las naranjas Tiene que haber Si naranjas Sería bien Porque naranjas Me van a dar dinero Me van a dar bastante dinero A ver si ha crecido Alguna de las que plantamos ayer Que esperemos que sí Pero por aquí no hay nada Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? Que suena tanto Me escribió Vale Huevos Vamos a ver la cuesta A ver como está también Por cierto Ya que estamos Vamos a hacer cosas O sea Mi intención es ya Ponerme a hacer cosillas Espérate Espérate Que no sé si tengo La chinche esta No Una cochinilla No se estime la chiquilla Vale Pues estamos pillando hoy Ah Pero que mala suerte Porque esta Justo es la roca del dinero Tenía que haber seguido No he caído No he caído Justa roca del dinero Que me iba a dar dinero O sea No puede haber sido En otra roca Cuando me sale la cochinilla esta Tiene que ser En la del dinero Pero bueno No pasa nada No puede haber Ya puede haber tocado otra Pero no Se me la gana el Twitch Se la gana Aquí pone Pone que está bien aquí En principio aquí pone Que va bien No sé guía rey Actualiza a lo mejor No sé Aquí yo lo veo Yo lo veo bien Tengo los Esto bien No me deja escribir bien Ah vale Entonces es Es tú O sea Entonces es a ti No es el En directo Vale vale Pues vete a una zona Con más Wifi Pescaditos A ver si pescamos a Dori A ver si hay suerte No Una anchoa Por él ¿Qué pasa en anchoas? Vale Voy a seguir por aquí Pillando todo Quemar más clarito Acostumbrarnos Mira Y aquí hay Bueno Espérate Si tengo todo lleno Aquí hay dineritos Te la vamos a pillar directamente Mil vallas Me los quedo Esta no la entierro Ahora vamos a ir primero al museo Hola ¿Qué pasa? Flogar Picarón Ya me he enterado De lo que te traes entre manos ¿Pertendréis poner de moda Flogarlán A ver si algún artista Se digna a actuar aquí? Me parece un plan maravilloso Cuidar la reputación Nunca está de más Mascotita También quiero ayudar Déjame que piense ¿Qué podría hacer? Oh ya sé Ahora se lleva tantos A hacerse selfies ¡Ey! Alex el Tiene buen gusto Y lo sigue Muchísimas gracias Alex el 09 Por ese seguimiento Aquí suena genial Pensaré un poco A ver si me ocurre Un objeto especial Que puede esperar El decorado Ahora no llevo encima nada Así que Y total Con tu bolsillo Están llenos Tampoco te lo habría Poder llevar Estoy petado el bolsillo Sí Estamos bastante llenos Necesitamos dejar cosas Importante Y 22 Vale, vale, vale Vamos a ir vendiendo O sea Vamos a ir primero al museo A ceder La cochinilla Y la libélula Y vamos a ir vendiendo cosas Y ahora Seguiremos mirando Como digo Vamos a ir pescando En el río Para Para pillar las tortugas Y esas cosas que nos faltan Los nabos siempre tienen El mismo precio de compra Eh, no lo sé Ya te digo Alex Eh, no Es la primera vez que lo hago Creo que No Creo que no tienen siempre El mismo precio de compra Tienes que comprarlos Un precio bajito Yo voy a comprarlos A no ser que estén a una barbaridad Y... ¿Tengo fósiles? No tengo O sí, sí tengo fósiles Sí Y la cuestión es que hay que venderlos caros O sea Voy a comprar Más que nada porque no tengo Voy a comprar unos cuantos Los guardamos Los guardamos Y vamos a ir mirando Y mientras me den más dinero De lo que me he gastado Me parece bien Tienen una perfecto Pues la vendemos Estoy un poco pobre Estoy bastante pobre Sí Estoy bastante pobre Vamos a ver cuánto dinero Me dan de todo Mira, libero la cochinilla Dos cosas más Nada más Vámonos Como digo No tenemos tiempo para nada Tenemos tiempo ahora mismo Hasta las doce Luego estaremos media horita más O por ahí Para... Para hacer cosillas Ya que estamos En directo Uy, ese pájaro Claro digo No lo puedo capturar No es un... No es un bicho Es un pájaro Está echando carreras Es que como moran, tío La gente de Animal Crossing Como echan carreras ¡Holi! Buah, tío Tiene un robot de cocina Y una pared Ah, vale No es una pared Es eso para coger O sea, no es la pared Eh, me vino a flogar Pues vamos a comprarlo Quiero comprarlo del fondo Pero no sé Luego lo miramos ¡Hola, Carmen! ¿Qué tal? Bienvenida al directo Conventa normativa vigente ¿Qué pasa? ¡Prrremo! Pero bueno, ¿Cuánta gente de golpe, macho? Conventa normativa vigente Los domingos no compramos nabos Aparte de eso ¿Qué de esas vender? ¿Cómo se pone los anuncios? Eh, mira Te voy a pasar una foto, ¿vale? Aquí Te voy a pasar una foto Te voy a pasar una foto Del panel que tengo yo De Twitch Vale Ese es el panel de Twitch Arriba a la derecha Tienen los botones Que se pueden editar Para hacer cosas ¿Vale? Hola, Paul Dora11 ¿Qué tal? Bienvenido al directo Y ahí es donde añades Tú los anuncios Que quieras Es que yo lo hago Con este panel Tú no sé cómo lo haces Tío, pero yo tengo el panel este Que es la leche O sea, que ahí puedes añadir cosas Y puedes hacer la raid directamente Hacer encuestas Esto lo modificas como quieras Abajo tiene la de las actividades El chat Todos los espectadores Todo, tío O sea, yo no sé Esto es mucho más chido para mí Eso lo vas modificando Ya te digo que para mí es brutal Claro, es que es eso Es que así lo tienes Es que así lo tienes súper guay ¿Cuánto me das? Dame 15.000 por lo menos Joder Tengo un ojo, macho Tengo un ojo brutal Vale, tenemos eso Vamos a abrir esto Madre mía, qué alegría Reloj para ir de caza de huevo Perfecto Pues eso Lo que hay es que Eso yo no lo sabía Pero es casi Vamos, no sé de cuándo es Ahora esto lo vamos a vender Y esto lo tenemos que pillar Vale, tenemos 20.000 Quiero vender algo Pues eso Hay un panel de gestión De... De... De tweets Que es bastante chulo Y con eso lo puedes mover todo Gracias, hasta pronto Venga, hasta luego Vale Seguimos buscando cositas Como digo, ahora pescaremos ¿Vale? ¿Qué hora es? Y 27 Vale, media Tenemos 15 minutos 15 minutos 15 minutos para encontrar cosas Manzanas hay de momento Mira, ya se ha hecho el camino Perfecto Naranjas hay Naranjas hay Naranjas tenemos Vale, vale, vale Naranjas las vendemos Que salen... Sí, sí, sí Hay que correr como un cosío, eh Hay que correr aquí ahora mismo Como un gamo Que si no... Mal, mal, mal Vale, tenemos todas las conchas Vale, entonces Entonces, si pillamos Si pillamos todas las naranjas Las manzanas es que se venden baratas aquí Entonces vamos a pillar todas las naranjas Vamos a quitarnos esto Quitamos una parte de la valla Y sacamos todas las naranjas de aquí No podemos pasar Pero por aquí sí ¿Veis? Está todo bastante bien La verdad es que lo hice bastante guay Bastante optimizado Creo que hay mucho... A ver, no se van a ver Uno Dos Mierda Tres Uno Dos Falta una Tres Vale El problema es eso Que no vemos Las naranjas que caen De hecho deberían de dejar un cerco Otra cosa que me gustaría Que sería bueno que me dieran Cuando cae esto Que como que se transpare No se transparentase Sino que dejar un cerco Que creo que es lo mejor, vamos Para poder saber Donde están las cosas Detrás de otras cosas, ¿no? Digo yo Las naranjas se venden bien Se venden a un buen precio Así que podemos hacer cosas bien Vale, hemos sacado bastantes Yo creo que esta zona Está bastante bonita O sea, con la parte de lavar y todo eso Yo creo que está bastante bien Vamos a poner Las rayas que hemos quitado Me falta terminar Esa parte Y a lo mejor terminamos luego Como digo Manzana no me No me merece La verdad Porque no No dan mucho dinero Bueno, esta es jodida, ¿eh? Cuidado con la libre Lo que es jodida de pillar Bueno, si se me ha ido Ahí está Madre mía, tú Es difícil, es difícil, es difícil Vale Eh, no Esto no Esto Me ha dejado por ahí un hueco Pero no sé dónde está Ahora mismo, la verdad Mira, ahí tenemos una mariquita No, un bicho Sí, una mariquita Que hay que pillarla ahora Que esa tampoco la tenemos De las florecitas Mira, la hay otra Como digo Por la mañana hay bichos Que no tenemos nunca Entonces es bueno Pescamos y tal ¿Qué es esto? Ya, esto lo tenemos Necesitamos que se hagan las tortugas Estaba claro que iba a ocurrir eso Vamos a pillarla Esta no va a ser cara Pero como digo No la tenemos Con lo cual ¡Uy! ¿Una avispa era eso? ¿Una abeja? ¿Una avispa? Vale, esa no la tenemos tampoco Vamos a pillar ¿Dónde está? Desaparecido No la veo Vale, ahí está Vamos a por ella No te vayas Es que se me va todo el rato ¿Se deja de moverte? No, se me ha ido Pero si le he pillado Bueno, no pasa nada Seguramente encontremos más No se nos puede ir, ¿eh? No se nos puede ir todos los bichos Y 32 Vale, 15 minutos tenemos Creo que si volvemos ahí Posiblemente aparezca de nuevo ¿Qué es eso? Es lo bueno de venir a estas horas Porque hay animales que solo se hacen a ciertas horas Y por la mañana nunca estoy No puedo grabar No puedo hacer directos Entonces no tengo muchos animales Entonces vamos pillando los que nos faltan Mira, otro nuevo Un cacho Por la lista lo tacho Y eso es mala porque vamos a ir completando poco a poco La Pokédex Y eso está bien Como tal la Pokédex Me hace muy feliz en este juego Vale, mi idea es hacer aquí la casa Aquí arriba Esto, que es mi casa Esta parte Hacerme aquí un rixol de la leche Una casa bastante grande Bastante bien completita Bueno, pues nada Hijo, no te cojas Paso de ti Pasando de ti Otro huevo Vale, perfecto Vamos a dar la vuelta como siempre Ahí estás Vamos ¿Qué es? Vamos a ver qué es Es una abeja, ¿no? Una abeja melífera Vale, nos faltaría Capturar Las avispas De los avisperos Pero es que no les pillo el timing Siempre me acaban picando Y no les pillo, macho Y es dificilillo Pero bueno Vale, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir A... Primero, vamos a ver si podemos pescar por aquí alguna cosilla Bueno, pescar, no disparar A ver si podemos pescar algún pececillo Nos puede venir muy bien A un pez nuevo Ya que vamos al museo ahora Del tirón Otro huevo Estoy de los huevos A ver si podemos pegar algún pececillo que no tengamos Y también me he entregado Ya digo, hay tortugas mordis... Tortugas, ¿cómo se llaman? Mordis... No Tortugas no sé qué se llaman Por aquí, por esta parte del río ¿Ese bicho lo tenemos? Sí No son las chiches normales y corrientes Esto, 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 esto Dineritos Vale, tenemos dineros Yo creo que ya tenemos algo de dinero Para poder hacer cosas Flogar compi A ver qué quiere esta ¿Qué pasa? Que hay Flogar si dice que estás planificando la isla para un concierto de Totakeke Los temas de Totakeke son bestiales Me los pongo para el cardio Para correr, para dormir siempre Él es parte esencial de mi entreno Así que gracias por hacer que venga a darnos un limpio concierto Y como el agradecimiento se demuestra Toma, esto es para ti Vale Pensé que tenía ilusión que tenía algo pesado Para poder usarlo en los entrenos Y a lo mejor para los planes que tienes con Totakeke Si demostramos que Flogar land puede darlo todo Totakeke viene seguro Este grifo de jardín te vendrá bien Plus marquista Gracias Uy, ¿andas de paseo? Charlemos Me fui para vivir en esta isla Que me apetece sobar hasta el mediodía Pues lo hago y nadie se queja Así ya lo viene de la gana Estás en tu casa Esto no ¿Qué hora es? Y 36, vale 10 minutos Para seguir farmeando cosas Para poder vender Y que nos den dineros ¿Dónde están los huevos? Aquí Se vamos por aquí que no haya visto Nada Los pétalos no soy capaz de enviarlos No hay cosa común Todo lo que sea para vender Bienvenidos Pececillos Chiquitillos Este lo hemos pescado antes El cacho Que era nuevo también Y ya digo Aquí en los ríos Aparecen tortugas Eso he visto yo A ver si es capaz de pillar alguna Otro huevo Joder los huevitos macho Madre mía con los huevitos Que pesaditos Si hay más bichos Hay que llenarlos todos Si la cuestión es que por estaciones Y por horarios Hay muchos bichos Y muchos peces Hay un montón Y tenemos que llenar la Pokédex Mira la Pokédex es esta Pues si no habéis visto Lo enseño Esta es la Pokédex Vale Y tenemos todos estos bichos Entonces todos estos Son los que hemos Son los de los puntos Son los nuevos que hemos pillado Mariposa Tenemos azul Que tal Que no he visto O sea bueno Hemos visto hoy Bueno pues mira todos los que hay Mira todos los huecos Que me faltan Todos los huecos Que me faltan O sea fíjate Si hay bichos para pillar Fíjate Y peces ya ni te digo Mira todos los peces Que tenemos Así que hay que Hacerse con todos Hazte con todos Es parecido a Pokémon Si más o menos Ay la Mantis No la he visto No he visto la Mantis Otra nueva A Cider Es que he pillado A Cider este Dime que hay uno aquí Por aquí Ah hemos perdido a ese Como no pasa nada A ver Vamos a pescar a este Que será otro huevo Seguramente Por el tamaño que tiene Es otro huevo Cabalito Cabalito Tiro chinas Otro huevo Madre de los huevos Vale Pues en principio Todo lo que teníamos que pillar Lo hemos pillado A falta de La La Mantis La que acabamos de ver Ahora mismo Que no sé la que estaba ahí No me ha dado tiempo A verla Cuando he saltado Quiero ver si Otra langosta Luego la podemos pillar De hecho voy a ver si está Y si está la pillo Y la cambio por un Saltamontes Vale Sabiendo que está esa flor Y luego podemos venir a por ella Ni problema O sea no hay prisa por eso Hay un montón de bichos de esto Vale vamos a donar Vamos a primero A ver los fósiles Vamos a donar Son y 40 Vale tenemos Tenemos tiempo todavía Menos cuarto Menos diez No pasa nada Podemos hacerlo cuando sea Pero hay que comprar navetes Vale vamos a Examinar los fósiles Primero Que hemos pillado Tres Ahí está Confirmamos Vamos a que tienes varias cosas Me voy a ver Deja que le he hecho un ojo Venga vamos ¿Cuánto queda? ¿De qué? ¿De directo? Son menos 20 Hasta media Luego estaremos A 50 minutos Estaremos más Vale mariquita Cacho Vale mira Toma 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 Dos cositas más Vamos 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 Voy a venir bien cargado Si si La verdad es que un montón de cosas ahora Nada más Perfecto Hemos donado un montón Dos fósiles más Bien Y Y bichos nuevos Bastante bichos nuevos Como digo Me falta la mantis O sea que haya visto La mantis Y no he visto nada más Diferente Y pescar Pescar tortugas Hay que tortugas Y tengo que comprar eso De la termomis Y lo de la cocina Si nos quedamos Si quedamos algo de dinero Quiero comprar lo de la cocina Vale vamos a vender naranjas Libélula Este Este Tú 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 Vale ¿Cuánto me das? 22.000 Tardocho Vale 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 Dineritos 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 45.600 monedas No está nada mal Para haber tenido Cero En un rendido Hemos conseguido bastante Hemos conseguido bastante Dineros Vale vamos Mira ahí está la de los nabos Vamos a esperar un poquito Así podemos pillar algo más Ya que estamos Podemos pescar alguna cosita nueva Y podemos sacar algo más de dinero Para invertir en más nabos Ahora cuantos están tan bien Que tampoco quiero fliparme Que puede Me puede arruinar básicamente Vale todo pescadito Un gallete Y otra conchita para vender Vamos a pescar peces de aquí del mal Vamos a ir a por la mantis Importante Tienes Crosswood No sé que es eso No sé que es Crosswood Vale Ya tenemos otro pez Chiquitillo Por aquí puede estar Como digo Dori Venga mírame 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 Ahora Nada Tenemos pescado Tenemos que pescar a Dori Tenemos que pescar a Dori Ahí tenemos Maric Que se ha ido Vale mira ahí tenemos la mantis En nuestras flores No tengo ni idea cual es ese Mira por la mantis Vale Se me ha puesto de mano la mantis Se me ha puesto de mano la mantis Anda que chica la mantis Es una mantis religiosa Tiene que haber estado hoy la chica de los bichos Para venderle a todo esto A partir de ahora Lo que vamos a hacer es Cuando pillemos Tarántulas Ya que no nos hace falta Muy muy necesariamente Las vamos a guardar Todas esas mantis que guardemos Cuando venga la chica esta de De los bichos Se lo podemos entregar Y nos dan mucho más dinero Menos cuarto It's the hour It's the hour Para estar Pendiente De que no se nos pasen los nabos Vale A pillar Cositas por aquí Me da pececito Vente con papu Ahí está Juego no bonito de los ríos ¿Por qué? ¿Por qué me salen tantos huevos? No quiero tantos huevos Quiero más Quiero más peces Sobre todo aquí Que no hay Ni muchos peces ¿Eh? Quiero aprovechar A ver si me sale alguno nuevo Ya que estamos Otra Una bota Bueno Un huevo Una bota Pero por favor ¿Pero qué es esto? No Este es bueno Este es grandecito Una perca roja Un parvo rojo Vale Pues en principio Y 47 tampoco Mira Ahí detrás de ese árbol Solitario de arriba Hay un Mira que subir por aquí Eso no lo había visto Ese mujerito No lo había visto antes A lo mejor me puede Hay Otro huevo A ver si acaba ya Lo del huevo Es que dan Una semana todavía Para el evento De los huevos Me lo tengo que leer bien Porque no sé si hay que Hacer algo Si hay que construir Todo y enseñárselo Al conejo O cuando aparece Pero hay que Hay que hacer algo Con lo de los huevos O hay que sacar Todos los diseños No lo sé Pero hay que hacer algo Con el evento Todos los huevos Tenemos que ponerlos A talar árboles Es que es de cachondeo Es que es de cachondeo Todos los huevos Tío Es un poco Abrumador Es un poco Abrumador Tantos huevos Si se aparecen Un huevazo De huevos Es que no es normal Es ni medio normal Pues que quiero Carmen Que quiero peces Quiero peces Para vender Porque no tenemos dinero Tenemos que comprar cosas Tenemos que Tenemos que vender cosas Para ganar dinero Mira Mantis Que se me pone de manos Tenemos que vender cosas Y los huevos Son para fabricar Otras cosas Pero necesito Bichos Y Peces Necesito peces Y es muy cansino Que estés pescando Y constantemente Salgan huevos Porque tengo peces Que no tengo O sea hay peces Que no tengo Como las tortugas Y no sé qué Que tengo que mirar Por cierto Cuando salen Y prefiero que me salga eso A que me salga Un huevo Que los huevos Que sí que son necesarios Para el evento De los huevos De abril De pascua Pero Son muy pesaditos Macho Salen muchísimo Muchísimos Son menos diez Me voy Me voy por los nabos Por lo menos estos peces chicos Vale este es nuevo Un tetra neón Tiene el nombre de canción Esto es lo que quiero Peces Peces nuevos En mi Si voy 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 a por los nabos Voy a por los nabos Mira Oh Oh Un amantisaini ¿Era eso o qué? Vale Luego tenemos que venir ¿Qué era eso? No me he dado cuenta Siempre me pasa lo mismo Pero que mala suerte Tío Un amantisaini Yo creo que era Por favor Me he instalado los nabos Vale Vamos a Vamos al museo Un segundo Son y 51 Nueve minutos nos quedan Ya es lo último que hacemos O sea no es lo último Ah nos queda otro rarito Pero vamos al museo A donar Vendemos Y vamos a por nabos Y gastamos todo en nabos Donación Amantis Y el pescado Venga rápido 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 Perfecto Pues bien Hasta luego A ver Vamos directitos A vender Y a por nabos A ver que nos cuentan Hola, hola Tenemos que comprar eso de ahí Para la Para la cocina Vale Tu 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 Y tu 8000 bayas Venga Perfecto Vale Vamos a ver Un momento Primero un par de foros A la espada ya tengo que buscarla, ¿eh? Vale, hola Hola, Juliana, me llamo Juliana Soy una niña de Juana, ayudo con el negocio familiar porque yo soy mayor Estaré aquí todos los domingos vendiendo nabos Pásate a verme, ¿vale? Ay, que se me olvida, tengo que hablarle de los clientes igual que la Yaya, que yo soy el ayudante Le empiezo explicando todo Ejé, señor cliente, ¿necesitas que te explique cómo funciona el mercado de nabos? Sí A ver si me acuerdo de todo Veamos, los nabos son pequeñas hortalizas que pueden cocinarse al vapor o al horno A ver, si no era, los nabos se venden para hacer beneficio Comer solo eso es una bobada, eso dice la Yaya Así que si se consigue un buen precio, los nabos alimentan Queda a gusto el dinero en el banco ¿Deseas saber más, señor cliente? Sí, venga Muy bien, vamos Ah, sí, el precio de los nabos cambia cada día en el mercado Puedes obtener beneficio si vendes los nabos por más valles de las que le costaron, evidentemente La Yaya dice que eso es aprovechar las fluctuaciones del mercado Aunque lo lo entiendo muy bien ¿Sabes quién es Tendo, verdad? Cuando quieras vender, él siempre estará dispuesto a comprar Señor cliente, ¿desde que le explique más detalles? Venga Vale, la Yaya dice que esto es lo más importante así que tengo que explicarlo todo despidito y bien Los nabos no duran para siempre, se pudren a la semana Significa que si me compras nabos un domingo, puedes venderse la Tendo hasta el sábado La Yaya siempre dice que es un desperdicio tener una despensa llena de nabos podridos Gastarse las vallas y no poder recuperar o lo invertido, eso sí que es un desperdicio Pues ya está, ya lo sabes todo Pues hoy el precio del nabo está haciendo tres vallas la unidad A ver, es caro, ¿eh? A ver qué veo por aquí Bueno, aparece a las 5 de la mañana y se va a las 12 de la noche Vale, el precio máximo de los nabos es de 200 Para sacar el mejor rendimiento lo más recomendable es comprar solo los que estén por debajo de 90 Vale, los nabos se venden a un precio distinto dos veces al día, por la mañana y por la tarde Antes de las 4 y después de las 4 Cada día, media noche y cambio de precio A lo largo de la semana tienes un total de 12 oportunidades para vender nabos Cuanto más cerca del final de la semana estés, más probabilidades habrá de que se vendan a un precio mayor Vale, o sea, cuanto más cerca del final Vale, hay que vender por más... o sea, si las compro a 103, hay que venderlas por más de 100 Vale Ahí está la clave Están caras Sí, tiene un mocazo que flipa Tiene... está... están carillas Porque pone que por debajo de 90 Pero vamos a comprar Vamos a comprar Están a 100, o sea, cada 1.000, 1.000 O sea, puedo comprar 50 Me llevo 500 nabos Y gasto 51.000 Si los vendo a 200 euros Me llevo el doble Vamos a comprar 500 Por ser la primera vez La próxima vez vendré con más dinero Compro Perfecto, pues hemos comprado nabos, por fin Y tenemos el logro de haber comprado nabos Ahí está Negociar con nabos da millas extra Las millas molan tanto como los nabos que se pueden comprar baratos y venderse caros para tener provecho Pero se puede ir una semana, así que mucho ojo Vale, los compramos a 100 Con lo cual hay que venderlos a más de 100 La historia es Me lo toca apuntar A cuánto los compré Me acordaré Lo pondrá No sé si pondrá a cuánto... o sea, cuánto dinero me gasté La cuestión es que lo tengo que apuntar Me costaba un 103 Tengo que apuntarlo Por algún lado ¿Qué es esto? Aquí Voy a apuntarlo un segundo Nabos 103 A 103 me lo gasté Bueno, Manuel, tío, un abrazo, macho Gracias por haberte pasado Si ya tenemos nabos, 103 Entonces Hay que vender A más de 103 Evidentemente Ahí está la gracia Que se me ha retorado tirachinas Vale Vamos a casa Vamos a hacer un tirachinas nuevo Se me ha escapado la mantis rosa esa, macho Una mantis shiny Pues 103 Eh, no ¿Cuánto gusta hacer el tirachinas? Creo que va con palos solo Metemos aquí el armario del huevo Cama rosa Ah, rosa de esto Eso es de vaporeras Uh, esto parece Giozas Qué bueno, tú Vale Vale, vale, vale Entonces lo que no sé es Si tenemos que fabricar todo Si tenemos que fabricar Uno, dos, tres Vale, tenemos todo Si tenemos que fabricar Todo lo que hay de huevo O no Esta es la rígida, vale Porque no lo sé muy bien No puedo guardarlos en almacén ¿Cómo? Ya me voy a dar un directo No vemos el directo jamás Ok, guía rey Tío, muchísimas gracias por pasarte Otra es cero No entiendo Por qué no puedo Lo tengo que tener que inventar No creo, ¿no? Tengo que mirar eso Si los puedo dejar en casa ¿O qué? Porque si no No entiendo muy bien Ahora coloco el grifo No entiendo muy bien Cómo O sea, dónde guardarlos No puedo guardarlos en el trastero Entonces los puedo ir al suelo Los puedo dejar ahí O despaunear ¿O qué pasa? Un trabajo de pintor Me podría cambiar la camiseta Hay que hacer Todas las decoraciones Y objetos del día de la pesca Todos Vale Eso es lo que quería saber Porque no tenía mucha idea Y no sé lo que hacer Todos O no Vale, pues Iremos guardando huevos De momento De momento vamos a ir guardando huevos Y ya lo Lo iremos haciendo Antes del 12 Hay que hacerlo, yo creo Así que de momento Pillaremos huevos por todos lados Y Y ya lo haremos En algún momento Pero claro ¿Dónde puedo dejar los nabos? ¿Los puedo dejar en el suelo Tranquilamente? ¿O despaunean? ¿O los toqueteen siempre en el inventario? Pues vaya coñacete, ¿no? Añad activos al catálogo Menos semillas Porque redunda el beneficio de todos Enriquece la economía Y de la isla Y amplia el manico de opciones Vale 200 puntos A ver ¿Dónde guardar nabos? No sé dónde se pueden guardar Pues tengo que mirarlo bien Porque no sé dónde se pueden guardar los nabos Por cierto, las millas Vendo objetos al del día Ah, plantar árboles frutales Cortaleña Y pez con pez Payaso Vale Es que no quiero Llevarlos encima Y yo creo que hay que llevarlos encima Entonces Todo el rato Pues vaya Los llevaremos encima A ver Tenemos ahora mismo Pues media horita Para hacer Cosas tranquilas Vamos a hacer la fuente de jardín Esta La vamos a poner aquí En casa Vale Un grifo Y vamos a No, vamos a construir Unas Unas vallas Que nos faltan ¿Con qué era? ¿Con qué? Vamos a talar madera hoy La madera de arriba Vamos a pillar el hacha normal Vamos a hacernos otro hacha normal Este De piedra Y vamos a pillar Tras normales Sí Ah, fabrico otro hacha Que se me ha olvidado Rama piedra Vale, vale Rama piedra Rama piedra Bueno El brinfe ¿Qué tal? Pero como una parcela ¿Dónde? Fuera O sea Hago como un cerco Y las dejo ahí Voy a hacer un cerquito Y dejar los nabos ahí Entonces Bien, brinfe Tío Bastante bien La verdad Muy contento Es que me gusta más de lo esperado Por mi parte Sí Vale Pues vamos a hacer una cerquita Entonces Como voy a hacer vallas Con rígida ¡Ah! Me equivoqué Bueno, puedo hacer La otra Voy a pillar la rígida Así Para hacer Para la de arriba Pero puedo hacer esta Contra la normal Vamos a traer maderitas Ahora Yo tengo poca tabla Yo como no soy muy fan Apenas lo veo Está muy bien El brinfe Yo te digo No había jugado nunca Y me parece un juego A ver No sé A mí para jugarlo Me gusta bastante La verdad Me parece un juego Bastante Potente No sé A mí es que me gusta Este tipo de juegos Muchísimo Los farming game Estos me molan Bastante Entonces no sé Para gustos Culos Como dicen Entonces A mí es que me gusta Mucho Esto de empezar O sea Los típicos juegos Farming Survival A ver Esto no es muy survival Es más farming Y decoración Y todo eso Pero Este estilo de juego De que llegas a un sitio Y no tienes nada Absolutamente O sea Empiezas con una tienda de campaña Y tienes que ir consiguiendo la casa Mejorarla Conseguir madera Piedra Para ir construyendo otras cosas Ir mejorando la isla Llamar a gente Que venga Colocar todo tú Como quieras No sé Me parece Uff Brutalísimo A mí es que me encanta Me tiene entretenido horas Es que estaría horas ¿Ves? A mí por ejemplo Los shooter me aburren muchísimo Hay algunos que sí que me gustan mucho Pero por ejemplo Yo soy más de juegos de aventuras Y de este tipo de juegos Y de deporte O sea A ver Me puedo echar un FIFA Pero no puedo estar una tarde entera Sin embargo Con este juego puedo estar horas Pero horas Horas tranquilamente Ya os digo Llevo 17 días Jugando mínimo Hora y media O sea Llevo Unas horitas Entonces Yo el FIFA por ejemplo Me aburriría ya Al momento Y shooters O tiene una buena historia O me acaban aburriendo muchísimo No sé Soy de Me gustan este tipo de juegos Me gustan mucho este tipo de juegos Pero te digo A la gente le gusta lo que le gusta Si no pasa nada Si es todo cada uno Sin ni problemas No sé si lo que destaca Si me he equivocado Y no es lo que yo esperaba Porque pensaba que era Tengo cinco paquetes Tampoco tengo mucho No es lo que yo me esperaba La verdad Pero bueno Puede valer El FIFA como mínimo Me tiro todo el día jugando Hay veces que me toca la moral Pero tampoco me gustan los juegos de aventura Pero también me gusta Yo por ejemplo Eso en FIFA Me acaba de O sea Si Lo puedo jugar un rato Y puedo estar enganchado Y tal Pero Buah Como este tipo de juegos Es que no No sé Ya te digo Para gustos Pues eso Cada uno juega Lo que le gusta Y un punto Pelota Para seis tantos juegos Bueno Ves al Minecraft GTA Por ejemplo Minecraft Sí Bueno cuando quieras No me gustan estas destacas Nada De hecho es posible Que las acabe quitando Me gustan cero Cuando quieras Te colocas en el sitio Que yo quiero Vale Amigo Vaya cagado Vale nada Fuera Voy a tirar las Estas vallas Van a ir fuera Pero vamos Buenísima No tenía ni Pilaras No tenía yo En el inventario Creo que tenía Dentro de casa En el trastelo Creo que tenía vallas Normales Vallas de estas Creo Creo que las tenía Creo que me quedaba Alguna Veintidós Al bolsillo Vale 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 Entonces no las gasto No gasto las otras Vale Estas destacas No valen para nada No me gustan No me gustan Son horribles Feísimas Se colocan fatal No sé para qué sirven Sinceramente Así que vamos a colocar aquí Ahí está Vale 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 Perfecto Vale Tenemos nuestros Nabos ahí colocaditos Entonces Ahora Vamos a ir A colocar las vallas En otro sitio Y nos vamos a poner A talar un poco Madera de los pinos Porque necesitamos madera En un futuro Vamos a necesitar Bastante madera Así que Que guay las caderas Estas Que alegría Que alboroto Vale Vamos con Este A ver Esto no es como Minecraft Pero Tiene su cosa A ver Minecraft es El dios De los juegos Para mí Durante muchos años Lleva Pero esto No sé O sea Si me ha dejado A ver Pues Puedes customizar Tu isla Como te dé la gana Prácticamente Puedes poner suelos Puedes poner No quitas bloques Pero por hacer Casi lo que quieras Ah vale Digo ¿Por qué hace eso? Esa forma fea Era horrible Como estaba quedando Además nos queda justo Como yo quería Arrar de esto Perfecto No cae más Y no los puedo meter por ahí Vale Ahora Vamos a hacer esto Voy a mover primero esto No me lo quedo Tío Es que no me sale nunca Es que no me sale nunca No me sale nunca No me sale nunca No sé cuándo hacerlo Me pongo nervioso Y siempre me acaban picando Siempre Siempre Es que no sé en qué momento Es que no sé en qué momento hacerlo Esa es nueva Esa es nueva Una polia crepuscular Qué belleza singular No estaba preparado a la primera No estaba yo preparado Para que saliera a la primera Y voy a moverlo Para que no me salgan Y pueda talar bien Y al final Me la he comido Vale Vamos a traer esta maderita Aquí por aquí Para llevarnos un poco Que ya te digo Vamos fatal De madera Hay que traer un poco Vamos a tapicar Carmen macho Yo no sé qué hacer Ya con las avispas No soy capaz Nunca Nunca de pillarlas Es que no soy capaz Y me acaban poniendo la cara He echado un cromo Bueno Entonces ya lo que nos queda Es directo Que son 17 minutillos Vamos a pescar Y vamos a talar árboles Y si pillamos algún bicho o no A ver si pillo La mantis esa Saini Que me había aparecido antes Que se me ha volado Que no me da cuenta Molaría que hubiesen metido Bicho Saini Yo creo que la gente Estaría loquisa Abortillarlo Es una probabilidad Baja De que te saliera Un Un estudio Saini Era muy guay La verdad Pues nada Huevitos Y maderas Vale Al final esta zona Como digo Me ha quedado como yo quería Esto tenemos que poner aquí Un terreno A ver si puedo poner Un camino de piedras Parecido a este Un suelito aquí De piedra Pim pam Pim pam Para poder avanzar Por aquí Y al final aquí Pues tengo que mirar Que hacer Pero como una especie No se O zona recreativa No se Muy bien Esta zona si que me la tengo que pensar bien Como hacerla Y se fue Bueno pues nada Ni un bicho he pillado ¿Cuál es el día Mío con los bichos? Quiero moverlo Antes de talar Porque si me pican otra vez Me matan Entonces quiero moverlos antes Que la talamos Pero es que nunca se Pillar el ángulo Para pillar las adispas Nunca se Por donde cogerlas Entonces creo que voy a hacer así Pa Quita algo menos Favoritos Vamos a quitar Una de estas Tu 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 Tengo que mirar bien Lo de Lo de los huevos Si es construir Es que claro Construir Todo Es mucho Hay muchísimo Muchísimos objetos De huevo Y realmente No se Construir todo Lo que podemos hacer ahora Bueno aparte Que tengo que vender cosas Que tengo que comprar Lo de la cocina Para hacer la cocina bien Que por cierto Nos podríamos Esta mariposa la tengo Pues acaso la pillamos Si Mariposa pide Pero eso La cocina Necesito comprar muebles En condiciones Para hacer la buena cocina Bueno Vamos a hacer una vuelta Por la parte de arriba Ahora Bajamos otra vez de nuevo Vendemos cosas Vamos a comprar Lo de la cocina Y vemos que más Podemos hacer Porque creo que ya Lo que querida Lo hemos hecho Que es comprar unos cuantos nabos No hemos gastado mucho Pero bueno Para el próximo día Si está más barato Gastamos más No está por allí Que más es más efectivo Vamos a seguir torando Es que me da cosa Los avisperos Aparte No sé si tiene que salir No, no pillo ningún biso Bueno Alguno pillo Pero Las avispas No sé cómo hacerlo No me No No, no has pillo Bien Esto va a ser un huevo Los peces huevo Qué horror de peces huevo De verdad Que no quiero más huevos Dejarme en paz Que quiero pececitos Quiero pececitos Lo que tengo que hacer Es construir Otra casa Por eso No hemos visto A un nuevo vecino O sí Lo hemos visto Hay que ir a saludar A un nuevo vecino Que digo Podríamos ir a otra isla Pero Ya es que no Y quiero gastar Eso dinero Para ir a la isla De Tarántulas Por la noche Que ya mañana Pillaremos Isla de Tarántulas Voy a quitarlo Voy a ir bajos La manera es que nos tenemos que poner a farmear Si es que no hay otra Es lo que toca ahora Farmear madera Minotramantis Hasta luego Quiero pillar la mantis rosa Esa que he visto antes No sé si una mantis rosa o no Pero era algo que no tenía De seguro Tenemos que pillar eso Otro pedalito Vamos a telar estos de aquí Vamos a telar estos de aquí Y nos vamos a llevar abajo Vamos a intentar pescar Como digo En el río Un poquito también Por lo que sea Y se rompe la chapa Vale, tengo otro hacha Pero Vamos a dejar de tarar madera un poco ¿Cuánta madera hemos pillado? Por lo menos Vale, en el momento que me haga falta madera La tengo Vale Un stack de cada Más o menos No es mucho Pero bueno En el momento que necesite madera De verdad Ahora mismo Tengo Pero en el momento que me haga falta Pues ya Ya tenemos Donde pillarla Tenemos de sobra Por arriba Me he pescado en el río Me he pescado en el río Cuando hay un pez Es que hay algo por ahí Cuando hay un Sí Torneo de pesca El sábado 11 de abril Se cerrará el torneo de pesca He oído que habrá premios Para quienes Pesquen mucho El 11 de abril Oh Vale, pues esto hay que apuntarlo Porque el sábado Torneo de pesca Hay que ver a qué hora Vale Y El 12 de abril El cumpleaños de Melba Estas dos cosas que tienen las pendientes 4 y 5 O sea, el 12 y el 11 11 de abril Y 12 de abril Y aparte El 12 de abril Es lo del evento de De los huevos Por lo cual 11 y 12 Tenemos que estar muy pendientes De ello Muy pendientes Del juego Mira, está No, que lo hacía Estaba de los huevos No Ay, eso tiene que doler Que les ha hecho A esas puertas Para que te mantenten así Me han picado La carita Yo no he hecho nada Otro pescadito Espérate Que viene muy fuerte Este Vale, bueno Nada Ahí está Ay, Diosito mío Déjame en paz Huevos Dejarme en paz Por favor Que yo solo quiero Peces nuevos Es que no pido tanto No pido tanto Me está regando las plantas Me está regando mis plantas Privadas Sí No pescamos Solo pescamos huevos Carmen No podemos hacer nada Solo hay huevos En esta época Solo hay huevos No hay más cosas Es que estoy De verdad De verdad Con los huevos Tío Pesadilla, macho A tomar por saco la caña Ya el día no se puede pescar Pues nada Hasta luego Vale Tenemos que hacerlo La caña Obligatoriamente Vamos a dejar la madera Vamos a jodicar la cañita Cañita Que nos falta caña Y ya está No, no se ha roto nada más La caña buena Que hay que sacar metal Y palos Creo Voy a comprar la medicina Vamos a aprender Por lo menos aprendemos Cosas de huevos Yo creo que hay que Desbloquear Todos los diseños Porque Construir todos Es un poco barbaridad Esto lo vamos a plantear Lo que destacas Vale Vamos a ver Que necesitamos Para la caña Hay una disponible Perfecto Esto Y un Y un hierro Si mal no recuerdo Muy hierro Tenemos mucho espacio En el inventario Eso es bueno En el baúl En el trastero Eso es bueno Vale No, crack Seguramente más adelante Pueda construir una super caña Algo Por cierto No iba a ver A Tom Nook Que tenemos que ir a verle Vamos a ver a Tom Nook Vamos a vender Vamos a comprar Los elementos de la cocina Y poco más Y poco más ya La verdad Mucho Muy poco más Vamos a ver Que ropa tiene esta A Pili Vamos a ver Que tiene para vender Chaco Paseamos No me gusta Chaco Con camisa Tampoco Patagono Algado Tampoco Falta Vaquera Tampoco Clip Estrella Falta Con tirantes Mascarilla Quirúrgica Vamos a comprar Mascarilla Que hay que salir A la calle A la con mascarilla Importante Importantísimo Si Maya Denim No La ponedas con puntera No, no, no Nada a comprar No, no, no No, que tengamos que comprar Cosas de La próxima Vamos a poner la mascarilla Ahí está Ah, pero me quita el gorro No Entonces no No quiero, lo siento No quiero mascarilla Si me voy a poner el gorro Así encuentro un gorro nuevo Macho Uhhh Aquí se lo tengo Esto de Hacer directo por las mañanas Me revienta A ver Tú, tú, tú Tú, tú No Vale Y esto La crepuscular No Postrónica La que tú quieras A la vez A ver cuál es el objeto Del día Fregadero universidad Vale Tengo que hacer Dos fregaderos universidad Uno para mí Y otro para el otro Vale Esto lo quiero comprar Comprar Totalmente Para mí Ahora La El robot de cocina Habría un video de arroz Pues también ¿Por qué no? Me estoy quedando pelado La medicina Vale, tengo que vender cosas, eh Vamos a fabricar Vamos a fabricar El mueble este de estudiantes Dos Uno para mí Y otro para Para ellos Y lo vendemos Vendemos a ver cuánto dinero nos dan A ver cuánto Que necesito para construirlo Te voy a comprar los discos De hoy ¿Dónde está? Aquí Este Como la universidad Tabla de cortar sencilla ¿Tengo eso? Yo creo que no tengo No puedo fabricarlo No puedo fabricarlo ¿Cómo de universidad Tabla de cortar sencilla? Oh, mamá No tengo eso Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Pues no tengo la tabla de cortar sencilla Ni la Cosa hasta de universidad Bueno Mi cocinita esta que tenemos Pues por lo menos tenemos un picador Un este Un hornillo Con un microondas Y podemos hacer cosas Por lo menos no está mal, ¿no? Hacer café Comida De aquí tenemos dos soperas De momento No queda mal Mi cocina La mejoraremos Evidentemente Haremos una casa Maravillosísima La mejor casa de la historia Pero en principio Al trastero Al trastero No tengo dineros No tengo dineros No tenemos dineros Hoy Y necesitamos Cinco mil por lo menos Para comprar los discos No puede ser Es que tampoco tengo mucho más que hacer ahora Vale Vamos a Voy a hacer una cosa Vamos a ir a una isla Vamos a ver a Tom Nook A ver si me dice algo No Aquí algo Aquí había algo Sí Caja de cartón Pepito de hierro Y pieza oxidada Vale, ya vendremos a por ella Tenemos algo en la cuenta Vamos a canjear un cupón de anillas Y vamos a ver si tenemos algún diseño Que comprar Que lo tengamos Sí Está chula Esta Esta está chula La oriental Porque esto Ya digo Vamos a hacer nuestra casa Seguramente con esta pared Con este muro Me gusta La cerca de Celosía también Para hacer un jardín A ver a Celosía Me gusta también Creo que mira Te sobra ahora mismo O sea que No hay problema Esto nada mal Está bien Está bien Fuente para ver Placa de piedra Tapa de cloaca Poste Rompeolas Megalito Pozo de obra El baño termal También lo quisieron En algún momento Robo gigante También quiero Vale Esto es para comprar Directamente Esto es para poder Fabricarlo Vale Vale Voy a ver el Telenook A ver que hay Bueno Voy a ver primero El Ballero automático A ver si tenemos Dinero aquí Para comprar Cero Estamos quedando pelados Pelados Vamos a ver Quien es Telenook Libro Mesaplegable Picnina Gorra con mallas Agafas Agafas Vale Este ya le tengo Me gustaría comprarle 3200 Vale Vamos a intentar Pillar 3200 Para poder Vamos a intentar Pillar 3200 Para poder Comprar Eso Vamos a prender Esto Se prendió Vale Vale Vamos a entregar esto Y ya está Y poco más Podemos hacer ya Quería irme Pero no sé Si os iba a dar tiempo Realmente creo que no tengo Guardar el ticket Para esta noche Por si acaso Me he hecho una maldita Tranquilamente Tutu Polilla Cuenta 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 Pues ya está Hemos entregado Cositas nuevas Creo que vamos a A dejarlo No El ticket El ticket Lo voy a gastar Seguramente esta noche O mañana Ya no me lo digo El disco Lo teníamos Con lo cual No me interesa mucho Pero bueno Suficiente por hoy Hemos comprado los nabos Que era lo que quería No quería otra cosa Hemos encontrado Muchos nuevos bichos Que eso es importante Aquí Tenemos millas Vale Hemos podido hacer Lo que tenemos que hacer Ganjamos estas millas Por aquí Ganjamos estas millas Por aquí No nos puedo pescar Nada más que Huevos Y Ah, tenemos más cosas Aquí inmobiliario Fabrico mis muebles 50 Perfecto Quien también es más Y en principio ya está Quedan muchas más cosas Todavía que desbloquear Me parece correcto Vamos a hacernos una fotillo Eh En modo cine O así Lo ponemos así Ponemos una carita Y se tumba mi marca La tía Pero esto que es Que se tumba la paga de mi vaca Vamos Se mete en mi casa Pero, pero, pero Esto que es señora Señora que estás en mi casa Vale ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Judeas verdes Eres tú, Flo Ahora perdona yo Esto tiene pinta de verte mucho Tienes que ponerte una medicina Para combatir la hinchazón Y sobre todo dejarte las avispas Sí, bueno Ya me, ya se me curó la mañana Vale, por nada chicos Vamos a dejar aquí el directo Que creo que está muy bien Hemos hecho bastantes cosas Hemos Piado un montón de huevos Eso sí Hemos pescado algunas cosas nuevas Hemos cazado bichos nuevos también Y Y sobre todo hemos piado nabos Que era lo que nos interesaba En el directo de hoy Y poco más Así que, bueno Voy a pescar esto Que los peces de estanques Sí que no tengo muchos A ver si suerte Mira Un cangrejito Un cangrejo de río Vámonos Otro bicho nuevo Perfecto Pues ya está Era lo que quería Venga, voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta a pescar Es que no puedo dejar de jugar este juego Lo siento No puedo dejar de jugar Pero vamos a pescar un segundo Y como digo Nos vamos a ir A ver si algo por aquí Si no hay nada por aquí Por el mar Básicamente Pues si pescamos a Dory O a Nemo Que tiene que estar por aquí Pescar siempre es bien en este juego Siempre hay que pescar Hasta que Se me enchan narices Péscate Mira Nemo Ahí está Nemo Encima Nos llevamos las almidas Antes de acabar Si sientas Pues mira Perfecto Era necesario hacer eso Encima lo hemos hecho al final Perfecto El problema es que Se nos ha escapado No sé que bicho era ese Se nos ha escapado La mantis rosa esa Que hemos visto antes Pero bueno No pasa nada Otro pez gordo Que puede que sea Otro huevo Posiblemente Eso es un bicho nuevo No te vayas al mar No te vayas No te vayas ¿Por qué tengo esta suerte? De verdad ¿Por qué te vas al mar? ¿Por qué te vas al mar Si estaba contigo? Yo quería que vinieras conmigo Mariposo Mariposa nueva Bueno bicho Venga Alivina Esa mariposa era nueva ¿Y por qué se va? ¿Por qué te vas? Mariposilla ¿Por qué te vas? Otro pescado Luminita ¿Y esa mariposa ¿De dónde ha salido? ¿De dónde habrá salido Esa mariposa rosa? Sí, sí A Nemo le tenía Me falta a Dori Pero Nemo era para Para una misión Bueno, te puedo seguir por ahí Si quieres Nemo era para una misión ¿Qué onda? Hacía falta Para Para pillar unos Unos ¿Cómo se llama? Unas millas Ahora quiero buscar Ahora quiero la mariposa Esa que he visto Joder, es que no me quiero oír Te voy a hacer cosas ahora Otro Este es nuevo Otro nuevo Un pez sol Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando hoy? Yo me he refrescado la casa Muy bien Prego, ahora enfermar Pues venga, dale Dale cañita Dale cañita al CSGO Ah, te veo Me tengo que poner yo a dictar Y a preparar cosas Ah, te veo un ratillo Mientras preparo el jama De esta tarde Pues nada No tenemos No hemos encontrado la mariposa Esa otra vez Apareció de la nada Y se ha ido Según ha venido Se ha ido Otro juego Ah, directo ya puede comer Vale, vale, vale Pues nada Por el remo Vas a jugar a Warzone Tú solo, ¿qué? Eh, eh, eh ¿Eso era algo? Me había parecido ver algo rosa ahí Vale, un pétalo, creo Yo hubiera un pétalo A lo mejor lo que he visto yo Que se ha ido Era un pétalo Y no era una mantis rosa O algo de eso, ¿eh? Aunque yo creo que sí No lo sé Uy Me ha sido lo del headboard Vale Eh, una pregunta Bueno, ahora te llamo Por Discord Has llamado por Discord Que estuve pensando Una cosa anoche Ahora te llamo por Discord Por Remo Estad atento Si puedes ¿Has visto un bicho? O sea, le tenemos Ok, ok Ahora te pregunto la cosa Hasta luego Vamos a pillar bichos Yo es que ya Vale, ya está Me he quedado sin esto Estoy pillando bichos Más que nada Porque no puedo dejar de jugar Y capturar cosas Sinceramente O sea, esto para mí es ¿Cómo la quites? No quiero hacer eso No quiero quitarla, la verdad Pero bueno Otro huevo Otro huevo No sé de qué tamaño es La tortuga Sé que hay tortugas Por las mañanas Pero no sé Qué tamaño son Pescaditos Vale, voy a la zona izquierda del mar Y ya sí que sí Lo dejamos De verdad Bueno, lo dejamos Tengo que ir a entregar cosas al museo Y una vez entregadas Nos vamos Nos vamos que tengo que grabar Pokémon Y tengo que editar Y tengo que hacer cosas Y son ya los números cuartos Y no me va a dar tiempo Pezqueñines Escaped ¡Onda! ¿Un caballito de mar? ¡Sí, señor! Pero cuántos bichitos Chiquiritos nuevos Estamos viendo ¡Mamma mía! ¡Ese era bueno! ¡Seguro! Cuando cuesta tanto Es que será bueno Ese era nuevo Ese pescado Segurísimo Ese era nuevo Ese petro grande era nuevo Seguro, vamos Es que estoy más seguro Y esto va a ser un huevo ¿Ves? ¡Ah! Cuando se me... Cuando se escapan así Tan fácilmente Es que son de los difíciles Y es probable que no lo tenga Y es posible que sea el pez Mira, otro pez grande Hay que estar muy atentos A estos, ¿eh? Voy a... Voy a escuchar No, este no va a ser Nada El otro era Era de esos Era de los nuevos Seguro Segurísimo Vale, pues... En principio ya estaría Vamos a entregar cositas al museo Y nos vamos Ha estado bienvenida aquí Para pillar ese caballito de mar ¿Y por qué no? Más huevos Otro huevo ¡Ah, no! Este es nuevo también ¡Ah, no! Una perca Un pesaca nuevo No, pues no he pescado yo Muchos de esos, ¿eh? Y luego hay mariposas Que son todas tan iguales Que no sé cuáles He pillado igual, ¿no? Porque esa marilla A lo mejor no la he pillado Es que tantas Voy a pillar todas Porque realmente no sé Cuáles se piden Y cuáles no Si estas circolias Es que no lo sé Otro huevo Mírame a la cara Otro huevo Vale, pues ya está Vamos al museo Dejamos las cosas Y dejamos el directo Que ya está bien Y tengo que hacer cositas Varias Ahora Hay que podamos entregarle Peñecitos nuevos Por supuesto Donación Que hay que contribuir Con esto Esto Y esto ¡Sí, señor! Tienes bichos nuevos Hemos entregado un montón De animales nuevos Un montón Ya está Perfecto Bueno, chicos Como digo Vamos a dejar aquí El directo ya Llevamos ahorita 39 O sea, 12 y 48 20 minutos más De lo que desearía haber hecho Pero bueno Este juego No puedo dejar de jugarlo Así que nada, chicos Gracias por haber estado Vamos a guardar la partida Por supuesto Y nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el directito Por haberos pasado un ratillo Este directo mañanero Yo me voy a preparar cosas Así que gracias Y un besito enorme Para Carmen Gracias por estar ahí Mi primo Rama ¿Qué tal? Gracias por haber estado Brinfe también Saluditos Alex Lpc09 Gracias por haber estado También un ratito Guillermo Por supuesto Un saludito enorme Manuel Un abrazo Gracias por haber estado Bueno Hay gente por aquí Ha estado también Un buen rato ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está No me deja ver más cosas Del chat Así que gracias Por haber estado por aquí Un saludazo enorme Gracias a A los que me han seguido A Piyu y Alex Lpc Gracias por su seguimiento Y poco más Que me voy a descansar Que esta tarde Tenéis directo de Hama En el canal de Afrogarbets Vamos a montar un Hama de Cloud De Final Fantasy VII Y tengo que prepararlo Todo ahora mismo Así que nada más Gracias por haber estado Y nos vemos Hasta luego Chao Adiós